Bueno, en primer lugar me quiero presentar. Soy Yolanda Morales, trabajo en la Biblioteca General de aquí de la Complutense, en el Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Y me dedico especialmente al mantenimiento y al repositorio de esta universidad que es doctora Complutense. Bueno, el taller se va a centrar en el depósito propiamente dicho, pero también se van a plantear una serie de cuestiones sobre las versiones que se deben de depositar para que estén de acceso abierto y otros aspectos que pueden ser de interés para vosotros. Bueno, la formación está dirigida principalmente al personal docente e investigador de nuestra universidad, pero también está destinada a aquellos estudiantes que quieran depositar sus trabajos de fin de grado o sus trabajos de fin de máster. Ahora bien, no todas las facultades tienen una normativa para el depósito de este tipo de documentos, por lo tanto tienen que contactar con su biblioteca y ahí les dirán los requisitos que necesitan. Además, está todo colgado en la página y en la biblioguía de doctora Complutense. Los objetivos de esta formación son que el PDI sea totalmente autónomo a la hora de positar sus publicaciones y tenemos un doble objetivo que es, por una parte, incrementar la difusión y el uso de la investigación que se produce en nuestra universidad y, por otra parte, su preservación. Pues contamos con una UR de carácter permanente para que la documentación no se pierda en ningún caso, a la que denominamos HALM. Los requisitos para depositar en DOCTA, pues no existe ningún requisito especial, solamente hay que pertenecer a la UCM y tener un correo UCM y nada, hay que iniciar la sesión con tu correo institucional y tu contraseña. Aquí es como tenéis que hacerlo, entraremos en doctaucm.es y aquí en mi cuenta UCM introduciremos nuestra cuenta, seguido de nuestra contraseña. Nunca tenemos que pinchar en autenticación con contraseña. Muchos de vosotros nos preguntáis que por qué hemos cambiado de PRIN a DSP. Bueno, pues el motivo viene de tiempo atrás. En un momento, en un principio, teníamos un equipo de informáticos que son los que desarrollaron el software de PRIN y, bueno, pues era un programa que se adaptaba mucho a las necesidades de nuestra biblioteca porque estaba muy personalizado. Pero con la crisis económica de 2011, bueno, pues este equipo de informáticos ya no pudo formar parte de la biblioteca y eso provocó que se produjeran una serie de problemas como la imposibilidad de emigrar a otras versiones de la UCM, también imposibilidad de acometer nuevos desarrollos y no podíamos cumplir las directivas técnicas ni nacionales ni europeas. Intentamos ponernos en contacto con otras empresas externas para que no mantuvieran el software, pero la verdad es que no existía ninguna en España. ¿Por qué hemos elegido DSP? Bueno, pues se hicieron numerosos estudios, pero vemos que la mayoría de las bibliotecas universitarias españolas usan este software, lo que nos permite trabajar con el grupo de usuarios de DSP en España y al mismo tiempo contamos con las empresas de mantenimiento. También nos ofrece unas mayores posibilidades de desarrollo junto con el portal de producción científica y también podemos llevar a cabo trabajos colaborativos con el grupo de repositorios de la Red Española de Bibliotecas Universitarias, con Review. La implementación de DSP, bueno, pues ha supuesto una serie de cambios estructurales muy importantes. Hemos sido los primeros en España que han introducido esta versión y esta versión pues es como un nuevo programa porque ha introducido importantes cambios estructurales que afectan a la interfaz de los usuarios, al diseño del buscador, permite el streaming para vídeos y contamos con un área de MySpace para editores. Cuenta también con la compatibilidad de OpenAR y la optimización de los motores de búsqueda. Asimismo, tenemos un modelo de entidades que nos permite la visibilidad de los autores y de las facultades. La implementación, bueno, vamos a cumplir ya casi un año. Se inicia en junio de 2023. Durante un periodo de aproximadamente 15-20 días se congela el Prints, se publica en la biblioguía de Docta para facilitar el depósito y se lleva a cabo la actualización de la web y de los enlaces que hay en la biblioguía. Todo eso se difunde a través de la biblioteca Complutense Informa, a través de las redes sociales y a través de los correos de correo a las listas de distribución del PDI. La difusión a través de las redes sociales y de la biblioteca Complutense Informa se hace principalmente a través del equipo de comunicación y marketing. Quedan todavía algunos desarrollos pendientes, como las traducciones al castellano de las tipologías documentales, desarrollos oficiales de la comunidad y al métricas, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y luego, como veréis, tenemos las tipologías documentales. La hemos dividido o la hemos agrupado en tres grandes bloques. El primer bloque sería investigación. Y a la hora de seleccionar, como veréis en los depósitos, la tipología documental, os aparecerá en inglés, pero bueno, tenéis la equivalencia, tanto las tenéis aquí, que os pasaremos el documento, y la tenéis también en la biblioguía de Docta. Entonces, en artículos, pues tendréis que elegir journal article, en datos de investigación, dataset, en libros y monografías, book, bueno, y así sucesivamente. Aquí tenemos aquellas tipologías documentales que se dedican o que se corresponden al campo de la docencia. Y por último, tenemos documentos de trabajo de la Biblioteca Complutense y documentos de la Universidad Complutense, que los hemos denominado, pues, como una… que es de carácter institucional. Al final de esta presentación, bueno, pues aquí tenéis una serie de enlaces a lo que es Docta Complutense, a la biblioguía y también a las preguntas frecuentes. Bueno, pues una vez hecha esta breve introducción de lo que es Docta Complutense, vamos a pasar ya a lo que sería el depósito propiamente dicho. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la URL de docta.ucm.es y, bueno, y aquí lo único que, como he dicho anteriormente, no se necesita ningún requisito esencial. Simplemente le daríamos a iniciar sesión. Pinchamos aquí y ya veis que tenéis aquí mi cuenta UCM y autenticación con contraseña. Pinchamos en mi cuenta UCM. Vale. Y una vez que entramos en mi cuenta UCM, yo ya me había autenticado, por eso ya me sale directamente las posibilidades. Bueno, pues una vez que nos hemos autenticado, podemos añadir nuevos picheros. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer antes de añadir ningún ítem nuevo, lo primero que tenemos que hacer es hacer. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que ese documento no está ya depositado en Docta. Tener en cuenta que muchos documentos son depositados por la propia biblioteca y otros documentos, como muchas veces son de varios autores, lo ha depositado otro autor. Entonces, es muy importante que evitéis los duplicados. Otro inconveniente grande de que esté duplicado es que puede que uno de los hardware de las URL permanentes que tenemos le hayáis presentado, por ejemplo, a la convocatoria de sesenios o a la convocatoria de acreditaciones. Y, claro, nosotros, la biblioteca periódicamente hace una revisión de duplicados para eliminar aquellos que no podemos tener un ítem, una publicación con tres, cuatro. Entonces, claro, el proceso es lento. Tenemos que ponernos en contacto con vosotros para asegurarnos de que el documento o que ese ítem no ha sido presentado en ninguna convocatoria. En fin, que el tema de los duplicados es bastante, que no debe de haber duplicados en el repositorio. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como digo, es hacer una búsqueda. Vale, pues a la hora de hacer la búsqueda tenemos varias posibilidades de búsqueda. Vamos, por ejemplo, a coger un título de revista. Tenemos una primera posibilidad, que si nos posicionamos aquí en todo el docto Complutense, veis que tenemos varias opciones, por fecha, por autor, por título. Si lo que queremos es descartar que la publicación esté ya, lo más fácil es hacerlo por título. Pinchamos en título. Esperamos que cargue la página, que suele tardar un poco. Y una vez que tenemos, metemos el título. Por ejemplo, si le damos a examinar, como veis nos dice que no hay ítem para mostrar, pero yo sé que este documento está en docta. ¿Por qué no aparece? Pues no aparece, por ejemplo, porque tiene dos puntos al final, dos puntos. Entonces, no conformaros nunca con la primera búsqueda que hagáis y podéis acortar el título o revisar porque puede que no aparezca el documento. Entonces, si le damos ahora, de esta manera, pues sí, vemos que el documento ya está depositado en docta. Si este fuera el caso, pues nada, y es un documento vuestro, pues podéis pinchar en él. Y podéis comprobar, aquí veis la página sencilla del ítem y podéis comprobar la página completa. Y si vierais algún fallo o algo que no está bien, que queréis modificar, pues tendréis que poneros en contacto con nosotros, porque vosotros ya las modificaciones, una vez publicadas en docta, no se pueden hacer. Entonces, contactaríais con nosotros en docta.ucm.es y nosotros haríamos la modificación más pertinente. Otra forma también de buscar podría ser por autor. A la hora de buscar por autor, tener en cuenta que es un buscador, pero es como un índice alfabético. Entonces, si buscamos por nuestro segundo apellido y en docta y en el portal de producción científica aparecemos con los dos apellidos, pues no nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si buscamos Jiménez San Cristóbal, pues aparece Ana Isabel, Monserrat y Monserrat como traductora. Ahora bien, si buscamos solo por San Cristóbal, pues nos lleva a otros registros que no son los que estamos buscando, porque, como digo, aquí es como un índice alfabético. Entonces, a la hora de buscar, tener en cuenta este aspecto. Luego tenemos otra forma de búsqueda que podríamos decir que es como la búsqueda avanzada que se puede llevar a cabo de dos maneras. O bien pinchando en esta lupa o bien dándole al buscador. En la parte final de este buscador le da más a buscar. Y como veis, bueno, nos sale todo lo que tenemos en el repositorio. Lógicamente, esta búsqueda pues no nos sirve para nada. Pero sí que aparecen aquí a la izquierda una serie de filtros que pueden ser útiles para buscar o bien por autor, o, por ejemplo, si queremos saber cuántas tesis o cuántos trabajos de fin de grado, por ejemplo, bachelors tesis, cuántos tenemos en una determinada facultad. Entonces, nos vamos ahí y hacemos una búsqueda por alguna de las facultades que nos interese. Si queremos, por la facultad de farmacia, por la facultad de ciencias económicas. Y de esta manera obtendríamos el resultado. Tenemos 103 en esta. También lo podemos hacer por tipo de documento y por fecha. En fin, que aquí tenemos varias posibilidades de búsqueda también. Bueno, pues una vez que hemos determinado que efectivamente el documento no está publicado en Docta, pues ya procederíamos a lo que es el depósito. Y bueno, para llevar a cabo el depósito también tenemos distintas posibilidades. Podemos hacerlo de varias maneras. Si nos situamos en la página de inicio, que es esta, como veis aquí tenemos un desplegable que nos permite la gestión de un nuevo, si pinchamos en nuevo, ítem. Si pinchamos en ítem ya nos lleva a una nueva pantalla en la que tendremos que elegir qué tipo de colección vamos a depositar. En nuestro caso vamos a hacer un artículo porque es lo que más se deposita en Docta. Entonces, cogeríamos como colección. Tenemos como colección el artículo y la tipología documental es lo que os decía antes. Tenemos aquí estas tipologías core que tendremos que buscar la que equivalga a nuestro documento. En este caso sería un artículo de revista. Esto es importante, parece que es una tontería, pero es importante porque el tipo de documento va a determinar los metadatos que queremos subir, los metadatos que nos van a salir. Por ejemplo, si ponemos un artículo de revista, pues nos pedirá metadatos como es el título del artículo, el título de la revista, el ISCN, el volumen, el número, año, etcétera. Sin embargo, si cogiéramos otra tipología documental como una conferencia o como un congreso, pues nos pediría otros metadatos. Nos pediría metadatos como pueden ser el lugar de celebración del evento, la fecha de celebración, etcétera. Luego pasaríamos, bueno, también voy a decir que desde el principio, si queréis, podemos subir directamente el documento. Damos aquí a examinar. Nosotros sabríamos dónde tenemos guardado el documento que queremos subir. Se coge el nombre y se sube. Luego hablaremos un poco de las versiones que se deben de subir a Docta y qué versiones no. ¿Te dice que la versión ha subido de forma exitosa? Pues, perfecto, ya podemos continuar con el depósito. Y luego debemos de tener el documento abierto. Bueno, porque como sabéis, aquí vamos a tener toda la información. Toda la información que tenemos que ir introduciendo en Docta Complutense. Vosotros, como sois los autores, pues vais a saber perfectamente quién pertenece a la UCM y quién no pertenece a la UCM. Yo en mi caso he tenido que ir comprobando, bueno, te viene aquí, por ejemplo, el número uno, te dice que es de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, no sería autora de UCM. Solamente tenemos como autora de UCM a María Teresa Gómez Muñoz. Y ahora veremos cómo se introducirán unos u otros. Y la autora que tenemos que pertenece a nuestra universidad, pertenece a la Facultad de Veterinaria y pertenece al Departamento de Sanidad Animal. Entonces, todos estos datos nos los va a ir pidiendo el repositorio. La facultad, como hemos visto, tiene que ser veterinaria. Buscamos la que corresponda. Aquí sería la Facultad de Veterinaria. Si hubiera varios profesores y cada uno de ellos pertenece a otra facultad diferente, pues tendríamos que darle a añadir más y añadiríamos tantas facultades como profesores pertenezcan a dichas facultades. Como no es el caso, lo elimino. Y le vamos a ir dando de vez en cuando a guardar, porque la herramienta todavía hay veces que falla. Dice que se ha guardado bien, pero hay que secciones incompletas, porque el depósito todavía no lo hemos completado. En cuanto al departamento, pues sería lo mismo. Te posicionas aquí, tienes un desplegable y tendrías que buscar el departamento que corresponda. Hemos visto que es de Sanidad Animal, creo recordar. Sanidad Animal, y lo mismo. Si hubiera distintos profesores que pertenecieran a distintos departamentos, pues se pondrían todos ellos. El título de la publicación, pues también lo cogemos directamente de la publicación. Y lo ponemos como título. Todo esto no tiene ningún problema. Entonces, luego el título en otro idioma, si viniera en otro idioma, también lo añadiríamos. Y ahora sí que entramos al tema de los autores. Bueno, los autores hay que hacer una diferenciación entre autores complutenses y autores que no son complutenses. Los autores que son complutenses, los cogemos o doctas, se alimenta del portal de producción científica. Entonces, tienen que aparecer de la misma manera que aparecen en el portal, para que así aparezcan con sus identificadores. Entonces, en el caso, por ejemplo, del primero, que pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, pues lo pondríamos tal cual aparece aquí. Y meteríamos el autor. Bueno, pondríamos siempre apellidos coma nombre. Nunca nombre coma apellidos coma nombre. De todas maneras, yo os recomiendo que, aunque estén ahora mismo en la autónoma, le deis aquí, al final del metadato, tenéis una lupa para buscar a ver si está. Porque es cierto que en ese momento no estaba, pero hay veces que ese profesor o ese docente ha estado en la biblioteca, en la complutense. Y entonces, pues, si lo tenemos en nuestra base de datos, pues sería mejor porque se identificaría de mejor forma. Bueno, aquí iríamos añadiendo cada uno de los autores. En este caso tenemos a Cristina Illescas. Pues lo mismo, como no pertenece a la universidad. Bueno, pues no digamos así, apellidos coma nombre. Pasamos al siguiente. Bueno, y así sucesivamente. Como yo ya he comprobado que solamente está María Teresa Gómez Muñoz, pues vamos a ponerla a ella. Vale. Si ponemos, la podemos buscar aquí directamente, la podemos poner aquí directamente y luego darle al buscador. Como veis, aquí sí que aparece, ¿vale? Te da Gómez Muñoz María Teresa. Entonces, seleccionaríamos la que nos interesa y le damos a cerrar. Pero daros cuenta que ha duplicado, no ha machacado el anterior. Tenía que haberlo machacado, pero no lo hace. Entonces, eliminamos el anterior o simplemente vamos a eliminar este también. O simplemente, para no tener que estar, lo que haríamos en añadir más, lo buscaríamos directamente en la lupa. Y así no se duplica. Lo buscamos aquí. Le damos a buscar y ya la tenemos aquí seleccionada. Le damos a cerrar. Y ya vamos teniendo los autores. No la he cogido. No. Ahora ya la he cogido, ¿vale? Si el orden no fuera correcto, el orden tenéis que mantener siempre el orden que viene en la fuente principal de información, en el artículo. No se puede cambiar el orden de los participantes en el artículo. Y luego, por ejemplo, podemos añadir a esta última. Pero habría que ir todo. Lo que pasa es que por no entretenerme uno por uno, pues añadiríamos esta. Esa es su cena. Esto, Yolanda. Sí, dime. Perdona, es que yo creo que hay un poco de confusión cuando hablas de los nombres que están en el portal. Es el portal de producción científica del que sacamos los nombres de los investigadores complutenses e hicimos una carga indocta, ¿vale? Vale. Sí, si no me he explicado bien eso, que tenemos como dos tipos de autores. Los autores que pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid, que previamente están ya recogidos todos en el portal de producción científica. Entonces, Dota está conectado con el portal y a la hora de hacer la selección de los autores, pues los traemos desde allí. Entonces, si están en el portal, van a estar en Dota Complutense. Entonces, al traerlos de allí, como veis, aparecen de distintas formas que los que no están, porque aparece nombre completo y además aparecen todos sus identificadores. Este es el portal de producción científica, este es el identificador de ORCID, este es el de SCOPUS y este es el de DIALNE. Entonces, muchas veces algunos profesores nos preguntan que es que ellos quieren firmar en Dota solamente con su segundo apellido. Pero si firman solamente con su segundo apellido, pues no los vamos a poder rescatar del portal de producción científica y, por lo tanto, no van a aparecer los identificadores. Y es de gran utilidad que estén los dos identificadores. Vale. Le daríamos a guardar. A ver, perdona, Yolanda. Es que, a ver, con esto también daremos un poco de confusión. Porque Dota no está conectado con el portal. Lo que hicimos fue sacar un listado de todos los autores que estaban en el portal y cargarlo en Dota. Por eso hay personas que están en el portal y todavía no están en Dota. Tenemos que hacer una nueva carga. Vale. Esto no tiene nada que ver con cómo están los autores en la lista de autores en Dota. Que pueden haberse metido de prints o haberse metido manualmente sin haber buscado la forma autorizada del portal. Porque se ha metido, por ejemplo, como esto, Bailén María, cifra de la Complutense, se podría haber metido ahí. Lo que sí se puede hacer ahí es unificar nombres que estén con un apellido o con dos. En la base de datos de autores de Dota. Pero que es distinto de esta lista de autoridades. Vale. No sé si me he explicado bien o os he confundido más. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, pues, o por el chat o al final, ya como veáis, podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, aquí tenemos también estos metadatos de directores y editores que normalmente en artículos de revista no se dan. Pero hay veces que sí, por eso están disponibles. Y luego ya pasaríamos a lo que es el área de publicación de la revista. Yo lo tenía ya todo aquí un poco… A ver. Tenemos el año de publicación, vamos a ver. El año de publicación, bueno, pondríamos la fecha de publicación, que es 2023. No hace falta que pongáis el mes y el día, solamente con el año es suficiente. El título de la revista. Esta que es… Y luego, bueno, tenemos que introducir también una serie de identificadores. Tenemos un desplegable, como veis, aquí está el DOI, el ISCN, el ISCN electrónico, el ISBN. Pues los que tengamos, es bueno, aunque no son campos obligatorios, es bueno que sí que se registren aquí. Entonces, el DOI. El DOI aquí en este metadato lo vamos a poner a partir del número. No poner nada de siglas de HTTPS, DOI, etcétera, sino que hay que ponerlo de esta forma. Podríamos añadir también el ISCN, que también lo tenemos en la publicación, pero bueno, yo ya lo tenía aquí reservado para ir más rápidos. Añadiríamos el ISCN y todos aquellos identificadores que fueran de interés. Luego, la URL oficial, bueno, la URL oficial, lo mejor es que pongamos la URL del DOI, propiamente dicho. Porque también, aunque aquí abajo te dice como URL oficial, te mete la de la editorial. Esto lo tenemos que modificar porque hemos pensado que el DOI es una URL también persistente y, por lo tanto, va a ser más permanente. Y ya en la URL relacionada sí que podemos poner las que consideremos de interés, como pueden ser las del editor, como pueden ser las de PACMED. Y aquí vamos a introducir la URL completa. Aquí sí que vamos a poner el HTTPS, para que luego en la vista sencilla del ítem podamos pinchar directamente. Como os digo, en la URL relacionada podéis meter todas aquellas que consideréis de interés. Aquí hemos cogido la de la editorial, por ejemplo. Y podemos poner también otra URL relacionada, como puede ser la de PACMED. Vale, vamos a guardar, por si tenemos algún problema también. Luego ya la editorial, que es MDPI. El volumen, año, etcétera, pues todo esto lo cogemos de la publicación. Muchas veces esto es el número del artículo de la revista. Luego, en cuanto a la citación recomendada, no es un campo obligatorio, pero sí que es importante que siempre que podáis lo pongáis. En muchos artículos de la revista viene ya dado. Como veis, lo tenéis aquí, por ejemplo. En el artículo que estamos depositando te viene la cita que debemos poner. Antes de copiar y pegar directamente en el repositorio, se debe de copiar en un Word, porque a veces se desconfigura. Entonces, yo lo he hecho de esta manera para ya tenerlo, para tenerlo ya, para copiar y pegar. Entonces, copiaríamos la citación recomendada. Y luego, si no tuviéramos la citación, pero hay una herramienta que la verdad es que funciona muy bien. Es una herramienta de Zotero, que también la tenéis en la biblioguía, que si pincháis sobre ella, te permite hacer la búsqueda por el título del artículo, por el DOI, por numerosos campos. Entonces, por ejemplo, si le hacemos la búsqueda, la hacemos por el DOI, esta herramienta está muy bien, la verdad. Le damos a buscar y como veis te da la cita hecha. Pero incluso, si queréis, si pincháis aquí, te da la posibilidad de elegir qué estilo queréis. Si queréis APA, si queréis otro de Vancouver y tenéis aquí más de 1000 estilos. Entonces, pincháis aquí y aquí pondréis el nombre del estilo que queréis buscar, por ejemplo. Vale, pues si queremos la de Xavier de Vancouver, pues seleccionamos esto y nada más. Entonces, esta herramienta también es muy útil para el tema de la citación. El idioma sí que es un campo obligatorio, que en este caso sería en inglés, se pone. El resumen tampoco es obligatorio, pero sí que es muy recomendable también porque da mucha información al usuario cuando llega a la vista de inicio del ítem. Bien, entonces lo mismo. Para que no se desconfigure, es bueno copiarlo en un Word o en un blog de notas. Lo tenemos aquí y ya lo ponemos en Doctor Complutensi. Hemos añadido, si lo tuviéramos en más de un idioma, pues lo pondríamos en el idioma que corresponda. Le daríamos a añadir más y pondríamos el resumen. Bien, estoy guardando. En información adicional, bueno, pues aquí podéis poner aquella información que consideréis de interés, pues si una publicación ha sido premiada con algo o si se ha desarrollado lo que consideréis vosotros que puede ser de interés. Entonces, también aquí se pone cuando han sido financiadas, cuando son acuerdos transformativos, se pone también que son acuerdos transformativos financiados por la CRUE o se puede poner que tienen un descuento aplicable cuando son de descuentos de SCOAT o de MDPI. En este caso, como es de MDPI, pues tendríamos la fecha de publicación y luego añadiríamos descuento MDPI. Vale. En cuanto a las palabras claves, también las tenemos en el propio artículo. Entonces, sería ir copiando cada una de ellas. Ahora, eso sí, tenéis que tener en cuenta que se tiene que poner una palabra por cada… No pueden ir todas seguidas, sino que en cada metadato iría una de ellas. Entonces, sería una, luego le daríamos a añadir otra y así iríamos copiando una por una. Añadiríamos todas las palabras claves, que no lo vamos a hacer aquí. Le daríamos a guardar. Y luego las materias UCM. Bueno, como vosotros sois los especialistas, pues sabréis mejor a qué tipo de… en qué materias habría que darle. En principio, pues, yo me iría a veterinaria. Aquí tenemos otro desplegable. Y dentro del desplegable, bueno, pues cogeríais aquella que más se adapte al documento en cuestión. Yo, de momento, voy a coger solamente veterinaria. Y las materias UCM igual. Que podéis buscarlo en el desplegable y, si no, también podéis ponerlo directamente aquí. Le dais a buscar. Y dentro de ella te lleva a ciencias agrarias, ciencias veterinarias. Pues elegiríamos esta. En cuanto a la CDU, tampoco es obligatoria, pero si queréis, tenemos el tesauro de la UCM. Que proporciona esta información. Que también está en la biblioguía. Pues buscaríamos la materia que consideramos. en vez de que terminaría. Y nos llevaría, pues, ya iríamos buscando la que se adapta o la que se ajusta a lo que estamos buscando. Y cogeríamos dicha CDU. Por ejemplo, yo ya la tenía que buscar en el género. A ver, eran 636.0. Vale. 636.0. Esto es otro sistema de clasificación. Pero, como decía aquí abajo, solamente va para temas relacionados con la economía. Y, en este caso, entonces, no habría que poner nada. Ahora, el tipo de versión. Esto sí es importante a la hora de depositar. Como sabéis, pues, las políticas editoriales marcan si un documento se puede depositar en un repositorio institucional. Si puede depositarse en abierto. O si no puede depositarse en abierto. Entonces, si se puede subir la versión publicada, pues, sería la mejor. Que sería esta, la versión publicada. Entonces, en nuestro caso, el artículo que estamos depositando, como vemos, es la versión publicada. Y también nos dice que este artículo está en acceso abierto. Con lo cual, pues, elegiríamos esa versión. Pero, si nos dijeran que este es un documento de acceso restringido y que no se puede poner en abierto. Pues, tenemos la posibilidad de poner la versión final del autor. La versión final del autor se corresponde con el postprint. Normalmente es cuando el autor ya ha terminado su trabajo, lo manda a la editorial. La editorial le dice que sí, que está ok, está ya revisado, pero todavía no está publicada. Normalmente, las políticas editoriales son bastante más flexibles con esta versión que con la versión publicada. Entonces, tendríamos que asegurarnos. Cuando firmamos o cuando publicamos algo, tenemos que saber lo que estamos firmando. Si se puede publicar en abierto o si no se puede publicar en abierto. Y si no, si no lo sabemos, pues, tenemos la herramienta de Sherpa Romeo. Luego veremos algún ejemplo para saber si ese artículo se puede publicar en abierto o no. Y si no nos queda claro de ninguna de las maneras, podemos contactar con el editor y decirle, oye, este artículo lo puedo subir y lo puedo subir en abierto. Subir el artículo se tiene que subir siempre. Ahora, que estén abiertos o que estén cerrados ya es otra cosa, pero se tiene que subir siempre. Nosotros, en este caso, dejaríamos la versión publicada. Evaluado, pues, si es una versión publicada, sí estaría evaluada porque ha sido sometida a la revisión por pare. Y si es una versión postprint, también estaría ya revisada. Ahora, si es el preprint lo que estamos subiendo, pues, entonces pondríamos esta, que todavía la versión no ha sido revisada. Ponemos que sí, que la versión ha sido evaluada. Y luego pasamos al estado. En este caso sería el publicado. En los otros casos tenemos en prensa, que no sería el caso. Presentado, bueno, este de presentado muchas veces se utiliza para los TFG, para los TFM, para los proyectos de innovación docente. Y no publicado, pues, por ejemplo, sería el preprint que aún no se ha publicado. En nuestro caso dejaríamos el publicado. Y el tipo de acceso, esto también es importante, que es lo que hemos visto anteriormente. La revista nos dice claramente que está en OpenAstain. Entonces, en este caso no habría problema, se elige OpenAstain. Si tuviera un embargo de un año, pues, pondríamos esto. ¿Qué significa tener un embargo? Que el editor te permite subirlo al repositorio, pero que durante un año en el repositorio va a estar cerrado. Es decir, no se va a poder acceder al documento a texto completo. Una vez que pase ese año, ya el documento, el repositorio hará que automáticamente pase a estar en abierto. Luego tenemos el acceso restringido, que será cuando todos los derechos los tenga el editorial y, por lo tanto, no se pueda acceder a dicho documento. Y, por último, tendremos solo metadato. ¿Cuándo ponemos esta opción de solo metadato? Bueno, pues, esto se va a utilizar principalmente para libros y capítulos de libros. Cuando tenemos un libro, no se permite la política de propiedad intelectual, no nos permite copiarlo entero. Entonces, no vamos a subir el fichero. Solamente vamos a poner los datos, los metadatos que estamos rellenando aquí, y vamos a constatar que solamente están los metadatos, pero que no está subido el fichero. Pero eso se va a dar solamente en libros y en capítulos de libros. En el artículo de revista, aunque sean de acceso restringido, el documento sí se va a subir a adoptar. Vale, en este caso, podemos openarse y este metadato, como digo, es solamente de carácter informativo. Aquí, en realidad, no está cerrando todavía el fichero. Luego tenemos las agencias de financiación, que normalmente vienen al final del artículo. El artículo que estamos depositando, pues, te viene quién ha financiado ese documento. Aquí te lo dice este documento. Ha sido parcialmente financiado por la Complutense, por el Santander y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, pues, tenemos una serie de pautas de cómo debéis de reseñar estas entidades. Entonces, bueno, pues, normalmente los organismos españoles se ponen en castellano, los ministerios van de forma directa y al final se pone España entre paréntesis. La Universidad Complutense iría también de forma directa. En fin, aquí tenemos cómo iría en estos casos. Sería Universidad Complutense de Madrid y Ministerio de Ciencia e Innovación, que son los que han ministerio de... Y añadir más, pues, sería la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, si tuviéramos más, pues, vamos añadiendo a todos los que han participado. Luego, el tipo de financiación, es lo que hemos visto un poco antes en información adicional. Si se trata de una APC que está financiada por la UCM, elegiríamos esta opción. Si se trata de un descuento UCM, como, por ejemplo, en este caso, que es de MDPI, elegiríamos esta opción. Y si el pago lo ha hecho el propio autor, pues, elegiríamos esta última. Si no lo tenemos claro, pues, no rellenéis ninguna y luego ya el bibliotecario lo revisará. En este caso, aquí pondríamos, por ejemplo, descuento UCM. Y luego ya, en cuanto a los proyectos de investigación, Bueno, pues, tenemos una serie de sintaxis para ver cómo tenemos que meter estos proyectos de investigación. Que los podemos dividir en tres grandes bloques. Como veis, si el proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea o por el Consejo Europeo, tendría esta sintaxis. Es decir, tendríamos que buscarlo, por ejemplo, por H2020, que sería el horizonte 2020. O, por ejemplo, si se trata de un programa estatal o regional, pues, se pondría el ministerio en cuestión. Y ya vamos a hacer algún ejemplo para que lo veáis cómo sería. Si fuera un organismo, ya os digo, por ejemplo, H2020. Ponemos H2020. Y, como veis, se abre un desplegable. Si está justo el programa nuestro, pues, cogeríamos el que corresponda. Y, si no está, pues, cogeríamos cualquiera de ellos. Y, a partir de aquí, que hasta ahí coincide, pero a partir de aquí meteríamos los datos que tengamos en nuestra publicación. En nuestro caso, como se trata de un documento que ha sido financiado por una entidad española, pues, vamos a poner el PID, este que tenemos aquí en el documento. Y, como veis, pues, os salen una serie de proyectos que han sido financiados. Cogeríamos, por ejemplo, hasta aquí. Y, a partir de aquí, eliminamos y cogemos aquella parte de, por ejemplo, sería este que tendríamos que añadir. Y, así, sucesivamente, si tenemos alguno más. Le damos a guardar. Y, ahora, ya llegamos a esta parte que es muy importante y que mucha gente no termina de rellenarlo. Bueno, como veis, aquí hemos subido el documento al principio. Lo tenemos aquí. Sí que lo que quisiéramos descargar sería pinchar aquí. Pero, lo más importante ahora es editar el documento. Ahora no funciona esto. Hay veces que no vamos a... Si no, voy a salir y luego volvemos a entrar a ver si conseguimos verlo. Bueno, seguimos con el tipo de licencia. El tipo de licencia. Creative Cons. Y, también, nos lo da el propio artículo. Al principio del documento nos dice qué licencia tenemos. Entonces, la licencia que venga aquí es la que tenemos que poner. No podemos poner una diferente a la que tenemos en la publicación. Entonces, nos vamos a adoptar. Elegimos CteBite. Vale. Le decimos que otorgamos dicha licencia. Y volvemos a dar a guardar. Vale. Y ya, por último, tendríamos que confirmar la licencia. Esto lo que quiere decir es que nosotros, como autores, autorizamos a la biblioteca de la Universidad Complutense que la distribuye, que lo almacene y tal. Bueno, lo leéis si queréis. Y ya sería guardar. Y ya está todo guardado. Hasta que no demos a depositar, el documento seguiría en nuestro área de trabajo. ¿Vale? Vamos a intentar ahora, a ver si podemos editar el documento, el fichero más bien. No. No nos deja. Así que vamos. Lo que vamos a hacer es guardarlo para más adelante y voy a intentar entrar de nuevo. Vale. Llegamos a esta página. Vale. Y este es el documento que hemos depositado. Como veis, tenemos tres opciones. Tenemos la opción de verlo, de editarlo o de eliminarlo. Vamos a editarlo. Y vamos a intentar editar el fichero. Ahora sí. Bueno, como veis, se abre una nueva pestaña y nos piden varias cosas. Tenemos por un lado el nombre del archivo. Hay veces que les dais nombres muy largos. A lo mejor aparece el título del artículo completo, seguido del autor y luego en la página de inicio donde se ve el ítem, la publicación, pues la verdad es que se ve muy farragoso. Entonces, intentad que sea un nombre corto y que sea representativo. Pues si queréis podéis poner el título de la revista o el título del artículo a las primeras palabras. Y si queréis poner más de una palabra, pues se recomienda que utilicéis guión bajo, etc. Entonces, el título que sea lo más corto posible y que sea bastante intuitivo. Luego, en cuanto a la descripción. Bueno, pues en la descripción, si queréis hacer costar algo que sea interesante para vosotros, lo podéis hacer. Pero sobre todo se utiliza para establecer distintas versiones. Si, por ejemplo, nosotros tenemos este documento que estamos depositando, lo tuviéramos en castellano y lo tuviéramos en inglés, podemos poner aquí versión en castellano. Y luego, en el otro fichero que tendríamos justo debajo, pues pondríamos versión en inglés. Vale. Luego tenemos el tipo de condición de acceso que, como veis, casi que se duplica la información que hemos estado viendo anteriormente. Pero es aquí realmente donde vamos a decir si el documento está abierto o está cerrado. Donde lo vamos a dejar abierto o donde lo vamos a cerrar. El otro metadato es puramente informativo para el usuario. Pero aquí, si yo pongo OpenAste, se quedan abiertos. Cualquier persona dentro y fuera de la UCM puede acceder a dicho documento. Esta opción de list no la vamos a utilizar. La del embargo es, como os decía, si la editorial te permite tenerlo en abierto, pero tiene que transcurrir un determinado tiempo, pues elegiríamos esta opción y nos iríamos a Permitir acceso desde. Pinchamos en Permitir acceso desde y pondríamos la fecha a partir de la cual el documento va a estar en acceso abierto. Si suponemos que es un año, cogemos el año 2025, la fecha de hoy, y le damos a Guardar. En Conceder acceso hasta no tenemos que poner nada. Le daríamos a Guardar. Y si, por el contrario, el documento es de acceso restringido, es decir, todos los derechos se los ha quedado la editorial y nosotros no podemos ponerlo en abierto, vamos a elegir siempre esta opción, opción Administrator. Administrator quiere decir que solo nosotros, los bibliotecarios, como administradores del repositorio, podemos acceder al documento. Entonces, yo lo voy a dejar en OpenAste porque es el caso que nos ocupa y le daríamos a Guardar. Vale. Y ahora ya sí, ahora ya sí, tendríamos que darle a Depositar. Esto es importante porque muchas veces hacéis el trabajo, metéis todos los metadatos, todo está correcto, pero le dais a Guardar para más adelante y eso sigue, como he dicho, en vuestro espacio de trabajo, no llega al bibliotecario. Entonces, si le damos a Depositar, le voy a dar a Depositar, el documento, este es porque lo tenía duplicado, pero el documento, sí, este, ya veis, ya no podéis editarlo, ni borrarlo, ni eliminarlo, solamente podéis verlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir, cuando lo veáis así, es que este documento está en el área de trabajo de la biblioteca de vuestro centro. Si en ese momento os dais cuenta de que os ha faltado meter un autor, que el fichero que habéis mandado no es el correcto, pues entonces, en ese caso, os pondréis en contacto con vuestra biblioteca y le haríais saber que queréis modificar algo. Luego, si veis aquí, veis vuestros envíos, si pincháis en Estado, aquí tenéis, se muestra todo lo que tenéis en vuestro repositorio, que es vuestro. Tenéis lo archivado, quiere decir que lo habéis depositado, que la biblioteca de vuestro centro ya lo ha revisado y que se ha archivado. Ya está depositado en Doctor Complutense. Lo que está en Workspace es vuestro espacio de trabajo, que todo lo que está en vuestro espacio de trabajo lo podéis modificar. ¿Vale? Aquí podéis entrar, ver, eliminar y demás. Y luego, por último, lo que decía, lo que está en el Workflow, eso ya está en el espacio de trabajo de los bibliotecarios. ¿De acuerdo? Y ya con esto, luego, si, por ejemplo, algunos de los documentos que ya están publicados están ya archivados y, bueno, vosotros habéis visto que, bueno, que hay algún fallo, que el resumen no está bien configurado, que falta cualquier cosa, todo lo que ya esté archivado y queréis hacer alguna modificación, entonces ya sí tenéis que contactar con nosotros, con servicios centrales y tenéis que, pues, mandando un correo a adoptaucm.es. Y yo creo que con esto, pues, el depósito ha quedado hecho. No sé si ha quedado claro, si queréis hacer alguna pregunta. A ver, sí, hay muchas preguntas, Yolanda. Yo he estado contestando, pero sigue habiendo. A ver, nos preguntaban, ¿el resumen tiene un tope de caracteres? No. No tiene un tope de correctores. Si lo tiene, es larguísimo, porque yo no lo he visto. Vale. No, no lo tiene. Lo que pasa, lo que pasa que es verdad que estamos planteando la posibilidad de que el resumen se meta tan largo como se quiera. No va a haber límite de caracteres, pero sí que va a haber en la visión, espérate, voy a entrar en cualquier documento para que se vea más claro. Si yo entro en este, para ver la vista sencilla de un ítem, por ejemplo, tenemos este resumen, ¿no? Se ve completo y está completo y no vamos a poner límite a la hora de meter el resumen, pero a lo mejor sí que hacemos una modificación de la interfaz de docta para que se vea solamente el principio y la persona que ya está interesada pues que pinche y lo vea de forma completa porque hay algunos que es que hay que hacer el scroll porque son larguísimos, pero en principio no hay límite. A ver, ¿puedes volver a explicar lo de la versión final del autor, el tipo de versiones que ha quedado un poco qué versión subir a adoptar supongo? Claro, sí, y cuál sería cada una de ellas. Vale. Vale. Voy a un espacio de trabajo donde pueda editar. editamos y nos vamos a las versiones. Vale, aquí está el tipo de versión. tenemos un desplegable y tenemos distintas versiones pero en realidad las que vamos a utilizar básicamente son la versión final del autor que se corresponde con el postprint, es decir, no se ha publicado todavía, está sometido a la revisión por pares, el autor lo ha mandado a la editorial, la editorial lo ha revisado y le ha dado la conformidad al autor pero no está publicado. Luego tendríamos la versión original del autor que correspondería, se correspondería con el preprint, es decir, que es el documento, la publicación que han mandado el autor al editorial pero todavía no tiene el visto bueno por parte de la editorial y luego la que está publicada es esta, tened cuidado porque es que hay un desplegable que sube y baja y hay gente que no llega a la versión publicada que es esta, el board. Luego hay otra por prueba de galera, hay veces que te viene que sí que está en prueba de galera o que tiene alguna revisión mejorada pero las que se van a utilizar básicamente son estas tres, postprint, preprint y versión publicada. ¿Queda claro con eso? Sí, bueno, luego a ver si hacen otra pregunta. A ver, otra cosa que también han preguntado es lo de cómo subir capítulos de libros y libros ¿Doctor deja depositar si no está en el capítulo subido porque no está en acceso abierto si solo están los metadatos en la NECA o lo acepta? Vale, los capítulos de libros y los libros bueno, la NECA es que ha modificado un poco esto, entonces antes había que subir el fichero también en libro pero a partir de la última convocatoria de la NECA de las modificaciones que ha hecho se pueden poner y se deben de poner solo los metadatos, es decir, si tenemos un libro y queremos que esté en nuestro repositorio elegiríamos como colección elegiríamos libros o monografías y en tipo de documento elegiríamos pues depende si es el libro completo elegiríamos book y si es la parte pues la parte una parte del libro ¿Vale? Entonces si tiene todos los derechos están reservados para la editorial solamente vamos a poner los metadatos entonces añadiríamos todo lo demás simplemente que no subiríamos el fichero y a la hora de rellenar estos campos a la hora de pues si pondríamos a ver es que pondríamos la versión publicada sí la versión que ha sido evaluado el estado publicado aquí en derechos de acceso como solamente tenemos los metadatos que no tenemos el fichero pondríamos esto metadata only access ¿Vale? Entonces sí que se pueden subir libros y capítulos de libros y solamente pondríamos los metadatos de todas maneras si es un capítulo de libro es posible que sí que se pueda publicar en abierto pero eso ya lo tenéis que determinar con la propia editorial si os deja depositar un capítulo de libro pues entonces sí que pondría aquí open access y aquí subiría el capítulo de libro como hemos subido el artículo de revista ¿Alguna cosa más? A ver una cosa que quiero dejar clara porque no hace más que preguntarlo el portal y el repositorio no se comunican de momento no se comunican es una desgracia nosotros somos los primeros que pues queremos que se comuniquen y no hacer el trabajo duplicado pero no se comunican entonces están trabajando en ello y yo estoy segura de que en algún momento se solucionará pero de momento no a ver a ver hay una pregunta que es que como hay una manera fácil de si no es open access si no lo pone en el documento como saberlo como se sabe si no lo pone en el documento claro vale vale bueno pues vamos a ver algún ejemplo de cómo ver si el documento vamos a ver hay veces vamos a ver estos si son open access voy a poner un por ejemplo este estáis viendo no se ve la pantalla si se ve vale bueno hay veces que no se ve claramente en el documento si es open access o no pero hay una forma que dentro de la publicación por ejemplo en esta revista si pinchamos en ella en el volumen concreto que estamos metiendo en el artículo de revista si pinchamos en el volumen el número y año nos lleva al índice vale y en el índice nos dice artículo por artículo si el documento está en open access o no entonces lo que pasa es que la terminología puede ser un poco confusa entonces en este por ejemplo te dice full text access que puedes interpretar que sí que está en acceso abierto pues no no está en acceso abierto tiene que poner claramente open access aquí se me ha ido por ejemplo lo veis que aquí sí que aparece claramente que te pone open entonces este sería de acceso abierto pero si por ejemplo te pone full text access en ese caso no sería de acceso abierto luego tenemos algún ejemplo más de acceso restringido bueno este sería el mismo caso por ejemplo este artículo es de la misma revista bueno por lo tanto el ejemplo es muy similar ahora os pondré otro distinto lo mismo os dice que el artículo está a texto completo pero que esté a texto completo no quiere decir que sea de libre acceso vale y luego aquí aquí este otro lo mismo te dice que el artículo parece que si vas a pinchar aquí pinches aquí que te va a llevar al documento en acceso abierto pero te dice que no que lo tendrías que hacer a través de tu institución o pagando por el mismo pero si vamos a ver si nos vamos por ejemplo a Sherpa Romeo es ese artículo que hemos estado viendo cuando no lo tengamos claro pues tendríamos que consultar lo que es Sherpa Romeo bueno que Sherpa Romeo como sabéis es una herramienta que nos habla de las distintas políticas editoriales que tienen los artículos de revista lo que pasa que la interpretación no es tan sencilla como nos gustaría bueno como veis habla de distintas versiones las que hemos comentado a la hora de hacer el depósito tenemos la versión publicada que sería la versión que se ha publicado por parte de la editorial la versión aceptada que sería el post print y la versión enviada que sería el pre print bueno pues como veis dentro de la propia versión aceptada en publicada tiene pathway A esto quiere decir que tiene distintas rutas esta sería la ruta A y la ruta B para ver qué significa cada una de ellas tendríamos que pinchar aquí bueno y luego pues hay una guía que también la tenemos en la biblioguía que se llama la guía que nos indica qué significa cada uno de estos iconos entonces por ejemplo aquí se está diciendo que te está diciendo que para que donde se puede depositar si empezamos por aquí abajo donde se puede localizar en cualquier website en cualquier website podríamos interpretar que cualquier sitio en cualquier sitio mundial pues no si no te pones repositorio institucional pues no se puede depositar no se puede depositar en abierto siempre se puede depositar pero esto te dice en abierto o en cerrado entonces en cualquier website no en estos repositorios en Padme Central y en Europa Padme Central pues tampoco porque no es nuestro caso y en la website de la revista si ellos quieren la pueden publicar en abierto ahí pero nosotros nosotros no tenemos acceso a nosotros no nos dan teníamos que poner aquí habría que tener otra condición que pusiera repositorio institucional ¿vale? entonces en este caso no podríamos no podríamos depositar si pasamos a la siguiente vía pues lo mismo nos dice la Libra siempre nos dice que teníamos que haber hecho un pago adicional para que se pueda publicar en abierto si vosotros habéis hecho el pago adicional personal o no eso lo sabréis vosotros si lo habéis hecho pues pues se podría pero pero tampoco en este repositorio te dice donde se puede depositar en cualquier website lo mismo y en la publicación de la revista ¿vale? sin embargo la versión aceptada que suele ser un poco más no son no piden tantos requisitos aquí ya si te dicen que con un embargo de 12 meses es decir que transcurrido un año puedes depositarlo en un repositorio institucional no comercial sin embargo luego en las condiciones y la ley más a fondo te dice que sí que lo puedes depositar en un repositorio institucional pero es uno que tiene que tener como un convenio o un acuerdo con la propia editorial con lo cual pues tampoco podríamos depositarlo aquí y en esta en esta otra versión aceptada lo mismo te dice que lo puedes poner en la página del autor pero no te dice en ningún caso que lo puedas poner en un repositorio entonces en este caso pues no se podría no sé si tengo algún ejemplo más de si cogemos la revista que estábamos que teníamos nosotros la revista que hemos que hemos depositado nosotros si nos vamos a hacer para Romeo aquí nos decía que sí que podíamos depositar en abierto pero siempre y cuando hayamos pagado en este caso como se ha hecho el pago pues nos deja depositar en abierto y luego por ejemplo si la revista es de de Dulcinea es decir si la podemos en Dulcinea vamos a comprobar aquellas revistas que se han publicado en castellano arena de filología clásica vale pues aquí esta herramienta sí que es más sencilla porque te dice el acceso gratuito sí permite el autoarchivo sí pero qué versión te permite pues el postprint entonces pues bueno tendrías que consultar si es para Romeo si no está claro en el documento y a la mala si no aclaráis pues podéis contactar con la editorial pero siempre intentar depositar el documento que se pueda acceder en abierto porque la NECA lo valora más lo puntúa mejor y además que el repositorio tiene esa finalidad que es facilitar el acceso a la ciencia entonces no tiene mucho sentido depositarlo todo y depositarlo cerrado a ver nos pregunta José Manuel que qué pasa con los artículos de revistas que ya estaban en papel y ya no existen o libros que ya no existen etcétera a ver esto se tendría que depositar los metadatos nada más no se puede hacer fotocopia de cosas antiguas ni o se podría intentar contactar con la editorial si existen pedir permiso de todas maneras también lo que es obligatorio no sé si me equivoco o me lo decís es obligatorio el depósito de la producción científica desde 2011 que es la ley de la ciencia ¿no? Sí, sí es a partir de ese momento sí entonces bueno pues si anteriormente no era obligatorio también se podría aducir en la en la NECA a ver saber una carta bueno vamos a leer estas últimas preguntas y ya vamos a acabar y si tenéis cualquier otra por favor escribirnos a a doctor ucm a doctor arroba ucm punto es a ver si es acceso a gratuito y está accesible online se da por supuesto que está en abierto bueno hay veces en algunas revistas que está en la en la en la web de la editorial pone free access y se puede ver en acceso o sea se puede ver en la web de la editorial pero esto no quiere decir que sea acceso abierto si pone free access esto por lo general quiere decir que la editorial permite verlo en su página pero no se podría poner en acceso abierto ¿verdad Yolanda? Sí ese es el caso que hemos comentado yo creo que aquí que decía que puede estar en la página del autor o que puede estar en la página de aquí por ejemplo journal website puede estar en abierto ahí pero eso no permite no quiere decir que pueda estar en abierto en nuestro repositorio lo veis aquí que localización te pone en la website de la revista es decir ah bueno si preguntan que si los documentos antiguos se puede subir la versión del autor si la tenéis si claro que los documentos antiguos se puede subir la versión del autor si la tenéis si 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 claro que la podéis subir y la última pregunta ya ¿Aneka admite documentos solo con metadatos por no estar en acceso abierto? Sí ya le hemos explicado como se como se tenéis la opción de subir solamente los metadatos no subáis el fichero y luego aquí especificáis que solamente están los metadatos a ver dónde están aquí en derechos de acceso ya hemos visto que tenéis esa opción de poner solo metadatos estaría aquí y luego una cosa que se me ha olvidado decir que puede ser de interés cuando he dicho cómo tenéis que subir los documentos a cuando queréis subir un documento nuevo tenéis también la posibilidad desde mi doctora conclutense tenéis la posibilidad de importar los documentos si ya tenéis con el DOI lo tenéis en la bibliografía tenéis una tercera opción que es os vais a mi doctora conclutense y aquí en vez de subir directamente el documento tenéis un icono al final que te permite importar el documento lo que tenéis que hacer es abrir un nuevo desplegable meteríais el DOI sin el HTTP sin DOI ni nada y le dais a buscar elegís Padme o Crossred Padme funciona regular sin embargo Crossred sí que lo suele traer todo le dais a buscar y ya os dice que tenemos una no sé si lo veis que está un poco nos dice que tenemos una publicación tendríais que pinchar sobre esta nube y al pinchar sobre esa nube pues ya nos lleva al documento entonces ya pues te lleva los autores te los da hecho el DOI el ICCN y entonces pues bueno facilita el trabajo no lo completa al 100% pero sí que sí que facilita un poco el trabajo bueno yo creo que ya con esto a ver si vale pues sí muchas gracias a todos por asistir si seguís teniendo cualquier duda o no sabéis cómo rellenar o Serpa os da pesadillas como a nosotros pues escribirnos a Docta y y bueno yo os doy a todos las gracias y sobre todo gracias Yolanda y Carmen gracias a vosotros y y bueno pues ya cerramos aquí venga pues que paséis buen fin de semana a todos igualmente adiós adiós chao chao